Hola amigas, aquí estamos una semana más en Entravesti, tu sección de entrevistas más travesti. Hoy tenemos con nosotros, de nuevo, a la prohibida, porque es que nos quedan muchísimas cosas que comentar. Como sabéis, estuvimos haciendo un juego súper divertido y la pregunta que todo el mundo quiere saber, te la repetimos prohibir porque no te vas a librar, es ¿a quién pondrías a cuatro patas para darle unos azotes? Pues mira, es que como tiene dos puntos de vista, uno es el sexual y el otro es un poquito el violento reproche, venganza, violencia, no sé si quedarlo con el sensual, ¿sabes? Entonces, a ver, un chico guapo, así uno que me ponga... ¿Sabes qué? A mí me ponía mucho Miki Nadal, el de la sexta. No sé, es que me parece tan sexy, yo creo que a él, sí. Yo también he tenido siempre unos gustos, pues yo cuando empecé, cuando tenía 24 años me encantaba Alfredo Landa, pero en las películas de los 60, o sea, yo siempre he sido muy especialita para los gustos, pero sí. Sí, Miki Nadal me pone, fíjate. Es que de acuerdo contigo, tenía un puntito, sobre todo cuando llevaba el cabello largo. Sí, 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 sí. Miki Nadal, el de la sexta, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 eso es sexta. Sí, y luego este otro, este, ay, ¿cómo se llama? Este humorista, que es gallego, que está en pantomima full, ¿cómo se llama? Este que es muy guapo. Ah, este que es muy alto. Sí, así, gallego. Sí, 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 gracias. Ay, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Bueno, este. Este también. También. Realmente, pues sí. Si le sigo, le veo todos los días, si lo tengo en la punta de la lengua. Bueno, si lo tiene en favor. ¿Qué más quisiera yo? Sí. Pero lo tengo, sí, ahora sí me acordaré. Sí, recordaréis la semana pasada que casarse no encontraba, pero para los azotes ha sido más rápida, ¿eh? Pues me lo he pensado mejor, sí. ¿A quién te llevarías a una isla desierta? A una isla desierta me podría llevar a Supervis Luxia, qué calor hace, es que ya son muchos años, ya sabemos ya las virtudes, los defectos, sobre todo, y a pesar de todo nos seguimos queriendo, sobre todo por mi parte, que soy la montaña de defectos con peluca, soy yo. Entonces, yo creo que como me soportan mucho y me aguantan mucho y me toleran mucho, creo que me iría con ellas y ya para qué buscar más si ya las tengo ahí y nos llevamos muy bien, pues yo creo que con ellas. Bien, muy bien. Para que ya sea listo también. ¿Quién escribiría el prólogo de tus memorias? No sé, a mí estas preguntas me dan un poco de vértigo porque no creo que mi vida sea nada interesante ni tenga nada así que contar. Yo creo que tendría un libro de fotografías, de carteles, como un poco de la tash, ¿no? De estos libros que tienen como una paginita escrita con un texto de una época, otra de otra, pero así como biografía, el prólogo, no sé quién. Quizás Valeria Vegas, que es muy buena documentalista y periodista, Paco Becerra, que entiende muy bien en todo el universo, bueno, muchos universos y entre ellos también el nuestro. No sé, no sé, alguien que pudiera ver un poquito más allá, ¿no? De lo que hay. Yo personalmente me quedaba con Paco, para el prólogo y para lo que fuera. ¿Sí? ¿Pero el prólogo? Sí. ¿Pero el prólogo? Y lo que haga falta. El prólogo para Paco y las máquinas dentro para Valeria. Por eso es el problema. ¿A quién resucitarías para pasar una tarde de charla? Mira, yo sería muy feliz resucitando, pero no para una tarde de charla, sino también para que resucitara y viviera otra vida. Creo que a Federico Fellini, que me encanta porque me encantaría que viviera esta época y que hiciera películas con lo que está sucediendo ahora o algo, o lo que él sintiera, ¿no? Es mi director favorito y me encantaría que hubiera tenido, pues imagínate, otra vida para tener otra pronífica carrera. O sea, que yo creo que le resucitaría a él para que siguiera haciendo cine y una charlita, un cafecito también, por supuesto. Y a Russmeier, que son dos tipos de cine bastante diferentes, pero que también me encantan los dos. Y Russmeier ahora mismo con todo lo que hay, pues imagínate, con todo el reggaeton, imagínate lo que saldría de esa mente. ¿Con quién te irías tomar un café? Algo sencillito. Vale, algo sencillito, un cafecito, así a alguien que me interesa, a alguien que me guste. Bueno, yo siempre he dicho que me gusta Mónica Oltra, que es una política, bueno, vicepresidenta de la República Valenciana y activista desde hace muchos años. Me parece que tiene un criterio muy firme, me parece que siempre está con la verdad y con los papeles en la mano y no la puedes pillar, aguanta los archivos como nadie y sobre todo con ese compromiso que tiene consigo misma y también con el colectivo LGTBI. O sea, que yo creo que con Mónica Oltra un cafecito y una paella también, que por algo es valenciana. Yo creo que si sería una compañía agradable, yo creo que podría aprender mucho de ella. ¿Con quién te han confundido? Mira, me han confundido con Kika Lorace, con Supre Deluxe, con Ornella Móngora, con Benedita, con todas. Con todas las que llevan peluca. Sí, entonces una vez en Torremolinos me acuerdo que llegó un chico y me dijo, soy muy fan tuya, me encantan todas tus canciones. Y yo me iba a una discoteca y me dice, te acompaño. Digo, claro, vámonos, cariño. Digo yo, presumiendo de fan, ¿no? Y todo el viaje a la discoteca era, es que me encanta, me levanto por la mañana con tu canción, con tu otra canción, me gustan todos tus temas. Te sigo del Instagram, tal. Y cuando estamos en la discoteca me vuelve a decir, dice, y mi favorita tuya es Miénteme, que es una canción de Supre Deluxe. Entonces ya, ahí ya dije, hay gente que nos ve y ve una cosa de colores que se mueve y le da igual todo. Pero yo no le dije que no era Supre Deluxe, yo le dije que era Supre Deluxe. Y le cantaste el Miénteme también. Sí, sí, yo no le dije que era la prohibida, yo le mantuve la ilusión. ¿Para qué quitarle de ilusión al pobre chico? Cortar aquí. Vale, cortar. Bueno, amigas, y ahora es el momento de seguir con la entrevista que empezamos la semana pasada, con este formato innovador que no tiene absolutamente ningún sentido. Pero bueno, lo importante es que será divertido y que hasta el electrón va a dejar de morirse por definición. Seguimos. Hace unos días, Boris Zagirre puso sobre la mesa el tema del calcaneo, pero con la situación actual y el distanciamiento, unos en Saturno y otros en Plutón, prohibida. ¿Está en peligro el cruising? El cruising prácticamente ha desaparecido porque las zonas de cruising, además de peligrosas, eran poco prácticas. Yo creo que es mucho más inmediato y mucho más práctico lo que es la aplicación en el móvil. Es verdad que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero el cruising, claro, ya se queda un poco como anticuado, ¿no? Ya es una cosa que no necesitas esconderte ni… O sea, tienes un morbo, pero antes es que era la única opción, ¿sabes? Entonces yo creo que ahora el cruising es como una opción más, no es la opción o la única, es una más de las miles que hay. Entonces sí, está en crisis. Yo creo que sigue, no sé si hay… ¿Sigue aquí, Bonjui? ¿Sigue? Supongo que habrá. Yo creo que es algo más residual, ¿no? ¿No tenéis algún amigo que os lo ha contado? No, no. Vale. Estas amigas son todas muy decentes. Claro, entonces no sé si siguen, pero claro. Es que son peligrosas las zonas de cruising en general, porque nosotras nos hemos metido siempre en los peores sugurios, entonces claro, en los peores zonas, entonces siempre ha sido peligroso. Yo tampoco he sido mucho de la zona de cruising, ¿no? A mí porque me lo han contado algunas amigas, pero ya te digo que no te digo yo. Sí, yo creo que está el cancaneo de cruising, pues eso, en peligro, pero que hay otras formas, que el mundo evoluciona nosotros en él. Suponemos que te ha encantado la campaña de correos. La campaña de correos para el orgullo, obvio, pero ¿qué te ha parecido todo el ruido y toda la arena y el granizo que han lanzado desde algunos sectores o partidos políticos? Pues tratándose de esos partidos me parece bastante lógico. Lo que pasa es que al final lo que hacen es que como que lanzan el bulo y luego enseguida se destapa la verdad. Entonces yo creo que, o por lo menos me gustaría creer, que toda la sociedad nos estamos dando cuenta de que un bulo es un bulo. Estamos cada vez creyéndonos menos en las noticias. Yo no me creo ni siquiera en las noticias de mi propia ideología. Necesito verificarlas, ¿no? Creo que estamos ya entrenándonos para verificar las cosas y yo creo que ellos están entendiendo que los bulos al final, eso de que difama, que algo queda, ya no sirve. Entonces, bueno, yo creo que esto va a ser una moda, lo de difamar. Tendrán que inventarse otra cosa porque esto ya está dejando de funcionar. A mí ya no me funciona. Es que yo no me creo ni en las de mi propia ideología. Tengo que verificarlas. Hemos llegado a un punto en el que hay tantos fake news y tantos bulos. Claro. O sea, ya es que qué te crees y qué no. Porque antes era bueno, lo que venga de aquí no me lo creo, pero es que ahora lo pones en duda todo. Pero es que es todo. Es que me envían a un gato y gobierno criminal. Es decir, para todo. Entonces ya es un poquito como, venga tía ya, joder, trabaja un poco, que estás ahí. No estás ahí para eso. No solo se tiene que insultar, haz algo. Claro. Y por lo menos algo constructivo. Porque es que hacer la campaña que ha costado 12.000 euros que en 24 horas se han recalado de 18.000. Por Dios, yo cuando vi aquello pensaba que habían forrado las carreteras de España con vinilo de arco iris. Digo, ¿cuánto se han gastado? Que son cinco furgonetas y nueve buzones y una oficina, pero de qué perotía. Es que estamos nada, vamos, por favor. Pero bueno, al final también sí que es verdad que lo que van rascando son votos que no acaban de llegar y buscan el cuñadismo, ¿no? De vamos a criticar algo porque sí. A ver si encontramos a alguien que sea afín a nuestro... Pero mira, una persona que está en la duda y en el debate, entonces de repente ve la noticia de los buzones, contada por Vox, por ejemplo, se puede llegar a indignar mucho. Pero si esa persona después ve la verdad y esa persona sigue votando a Vox, entonces ya es un perfil de persona que no contrasta las informaciones. Entonces yo creo que es mejor que vayan todos a una misma ideología, que se pongan una camiseta, un logo que les identifique, y al final estaba todo pues como más ordenado dentro de la violencia. No les importa si es verdad o mentira. Se lo creen, montan el cirio y ya estáis, y luego se descubre que es mentira. Ya no se acuerdan. Pero esto creo que va a tener una reacción. Yo creo que ya la está teniendo. Yo también. Yo creo que también. En fin, vamos a cambiar de tema porque estos temas podríamos estar aquí hablando hasta mañana. Y 2020. Y 2020. Es lo que hay. En fin, no, no hablemos de 2020. Nos has dicho muchas veces, muchas veces en tus canciones, que es verdad lo que dicen de ti, que te gusta dormir al borde del volcán, y que siendo tan así acabarás fatal. Sí. Pero... No me extraña. ¿Qué significa tan así? ¿Cómo es la prohibida? Bueno, siempre he ido muy a mi rollo. Yo creo que es un poco ese lema de mi vida, hacer lo que me da la gana, y realmente que es un poco lo que hacemos todas, ¿no? Pero en mi caso es que siempre he ido como, de verdad, que muy a mi rollo. No digo mejor ni peor, ¿eh? No estoy diciendo eso. Es como que yo me he montado mi propio universo. No sé por qué. Es un universo como muy propio, muy mío. Es una especie de refugio. Y realmente es como que a veces tiene mucho que ver con lo que hay alrededor y a veces no tiene nada que ver. Entonces, dependiendo en el momento, soy como muy rara y en otros momentos soy como menos rara. Entonces es como que estoy en... No sé, ni yo misma me puedo definir. Entonces puede ser un poquito eso que acabaré fatal, porque al final voy a ser un poco... Siempre fui un poquito... No siempre, ¿eh? Pero en determinados entornos un poco la rara, ¿no? Y me parece muy bien. A mí lo de rara es que es una cosa que me encanta. Rara es de normal, ¿no? ¿Qué dicen? Pues sí. Yo estoy muy encantado. Es que, ¿qué es la normalidad? En fin. La nueva normalidad. La que estamos viviendo ahora. Pues mira, hablando de la nueva normalidad, ¿cómo ves la situación para los artistas, pues como tú y otras muchas, que viven de los escenarios en directo? ¿Cómo crees que van a permanecer, vencer y resistir lo que está por venir? Bueno, pues ahora en este verano 2020 está la cosa fatal, está muy jodida. Sobre todo porque hay una cosa que es la incertidumbre. Es que no sabemos nada. Si nos dijeran que en noviembre se acaba, pues bueno, pues ya te mentalizas. Es que no tienes ni idea de cuándo va a acabar esto. No se sabe nada de nada. Entonces, lo que hay que hacer es sencillamente dejarse llevar, intentar manejar la mente de la mejor forma posible. Todos los consejos que os puedan dar, ya los habéis escuchado, en cualquier sitio y no tengo nada nuevo que aportar. Yo os digo mi experiencia. Aquella es una situación que no podemos controlar. Es decir, que nos toca vivirla y ya está. Tenemos que intentar pasarla lo mejor posible. Claro. A ver, nosotros siempre hemos vivido en esa frontera. Estamos como al borde del precipicio. Llevamos toda la vida así. Y yo que llevo una carrera así de altos y bajos, no me preocupa. Porque sé que se puede salir adelante de cualquier cosa. Entonces, yo no me preocupo. Me muevo e intento... Algo bueno es la creatividad. Te salen cosas que no habías pensado hacer antes, como shows en línea, que es algo que nunca se me hubiera ocurrido hacer. Y yo me he ido con la guitarra y el móvil por las calles y he hecho cosas que me han divertido mucho. O sea, que bueno, por ahí le puedes sacar el lado de un simulante creativo. Siempre hay que buscar el lado positivo, al final. Bueno, toma un millón quinientos setenta y cinco mil. No sé la casualidad ni culpa del viento, pero sabemos que has estado buscando en la basura la poca cordura que el tiempo dejó para ti. ¿La has encontrado ya o definitivamente la has dado por perdida? La he dado por perdida. Yo creo que la sigo buscando de vez en cuando, sin poco de inicia, pero la verdad, yo creo que soy un caso perdido. No la voy a encontrar. Yo ya me quedo así. Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer. Así que yo me quedo así y esto es lo que hay. Pues bien, ¿qué haces? Claro que sí. Como todo el mundo se ha dado cuenta, le hemos dado un nuevo giro a las letras de tus canciones. Porque al final, las letras de tus canciones no son solo letras. Sabemos que muchas de ellas las has escrito tú misma. ¿De dónde viene la inspiración? Bueno, realmente yo no es que las haya escrito, pero sí las he adaptado mucho a mi estilo y he trabajado codo con los autores. Porque creo que al final las letras, aunque no sean tuyas, las tienes que vivir y representar. Y las tienes que hacer tuyas. No es escribirlas, es hacerlas tuyas. Y creo que en la elección de todo mi repertorio ha habido una cierta coherencia, que tampoco es mérito de nada, simplemente de hacer lo que realmente te gusta y que me reflejan bastante, sí. Y algunas he escrito frases, párrafos enteros, he colaborado en la, digamos, elaboración, ¿no? Para que realmente me reflejen y que cuenten las cosas como a mí me gusta contarlas. Pero bueno, la mayor parte, o sea, por no decir la gran mayoría, son en mérito de los autores. Bueno, pero al final has estado en el proceso creativo y es como muy identificable. El lenguaje prohibido. Exacto. Ahora si escuchas, sabes que eres tú. Sí, y luego Alvora, por ejemplo, La Colina Luminosa, que yo no intervine absolutamente en ninguna parte, pero fíjate, Alvora me compuso una canción que era mi universo total, La Colina Luminosa. También los autores se adaptan mucho a lo que yo hago. Bueno, y a veces también puede haberse ese feeling, ¿no? En tener esa, ser como parecidos y es fácil que esto ocurra. Y es bonito también. Sí, lo busco, lo busco. Claro. Bueno, ya para acabar, como buena mujer serrana y todoterreno que eres, ¿qué te ha parecido esta entrevista? ¿Qué nos hemos sacado de la manga? ¿Qué nos hemos inventado? ¿Crees que nos va a llamar Netflix para ofrecernos un programa? Pues mira, me ha encantado la entrevista, me ha encantado estar en la Super Queer. Yo espero que Netflix, Televisión Española, Mediaset, Divinity, incluso un teletienda os tiene que llamar absolutamente. Vosotras no sois diamantes en bruto, vosotras sois diamantes pulidos y estáis en una joyería, ahí en el Paseo de Gracia, en el escaparate y solo tenemos que esperar que llegue alguien a compraros y a luciros. Así que espero, por favor, que ustedes, espectadores, bueno, pues alguno que está en algún programa, por favor, alguna productora, que dais diamantes porque vale su peso en oro. Bueno, y después de esto, o sea, me he quedado sin palabras, vamos a poder un pantal para la pedida. Totalmente. Le ponemos bellitas para las pedoches para que nos llamen de Netflix. En fin, a nuestros televidentes, videntes digitales, instagramers, lo que sean. Espectadores. Espectadores. Bueno, es que estáis al otro lado. Si quieres quedar así como muy pretenciosa y sobre todo muy cateta puedes decir viewers, ¿vale? Ah, muy bien. Que hago muy instagramer eso, ¿no? Sí, y sobre todo queda como muy, no sé, habiendo una palabra en español, tú sabes que yo estoy un poquito en contra del abuso, no del uso, del abuso de anglicismos, pero si quieres quedar así, pues tú. Viewers. A nuestros viewers, ¿no? Mucho bien, si no. Os recordamos que, os vemos aquí, la semana que viene, mientras nosotros nos vamos con la prohibida la cocina, que nos va a contar todos los secretos de sus pucheros. No olvides suscribirte, darle like, compartir y sobre todo, si quieres que sigamos haciendo mamarrachadas como esta, tampoco te olvides de ser patreon de nuestra web, te dejo el enlace por aquí debajo. Por favor, ¿qué tenemos que comer? Nos vemos la semana que viene. Chao. 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 Chao.